19 minutos pasan de las 10 de la mañana en este feriado donde el pase lo que pase se hace igual porque tenemos uno de los primeros trabajadores en la argentina obvio todo el mundo me conoce por supuesto por supuesto y ustedes saben nosotros nos damos algunos gustos aquí en el pase y es invitar a gente que nos parece interesante para escuchar y este es el caso porque está con nosotros marcelo geofré es escritor es abogado es novelista publicó el amor sigue en nosotros el amor sigue sin nosotros y mancha venenosa y fue coautor con juan josé cebrelli de los ensayos de desobediencia civil y conversaciones irreverentes y habitualmente publica en la nación donde todo esto comenzó con una nota que yo le hice la mandé a ernesto le digo ernesto mira ernesto es muy fan de cebrelli le digo mirá lo que está diciendo geofré la nota se llamaba liberalismo democrático ante la irrupción de los fascistas que a mí me impactó mucho el título y bueno y aquí están muchas gracias cómo están este bien a ver empiezo a hablar de porque hay como yo pienso cuando pienso en cebrelli aparece muchas cosas por ejemplo a mí me parece un tipo muy polémico y un tipo primero me parece lo que yo recuerdo hace rato no lo leía recuerdo un tipo muy formado es decir un intelectual que te diría yo uno cuando lee intelectuales los 60 cuando 60 los 70 cuando polemizan más allá de la línea ideológica son tipos que vos te das cuenta que leyeron muchísimo que todo el tiempo tienen citas que tienen datos que no es simplemente una opinión como pasa ahora sino que son tipos que vos te das cuenta que dedicaron pero miles de horas a leer e investigar a pelearse con otros intelectuales en serio después ves un peleador vos te das cuenta que cuando lees los libros de cebrelli está discutiendo con gente y está discutiendo a veces los nombres a veces no y vos ves una cosa muy aguerrida yo te voy a llenar la cara de dedos con lo que yo pienso este describilo vos fuiste un hombre que trabajó mucho con él describilo vos como vos te salga quien fuese brelli para alguien que no lo conoce bueno una figura espectacular efectivamente un tipo que leía muchísimo si él agarró muchos temas en su vida y cuando los agarraba uno veía ese cuarto ese donde él tenía el escritorio y empezaba lentamente a subir las pilas de libros por todos lados y cuando terminaba ya de estaba por publicar el libro prácticamente quedaba taponado así acordar a perón con las barras de oro no podemos caminar no se podía caminar recuerdo ejemplo dios en el laberinto bueno además que hacía también algún trabajo de campo pero yo me acuerdo con dios en el laberinto me dice tenemos que ir a un lugar me tenés que llevar con el coche porque él decía coche no al viejo estilo decía los viejos intelectuales no usamos ni celular y decimos coche y entonces tenemos que ir al colegio máximo de san miguel a ver aquí era juan carlos escanone juan carlos escanone de casualidad había sido el compañero de banco de él en el mariano acosta y fue uno de los teólogos más notables de lo no exactamente de la teología de la liberación sino de una variante de la teología de la liberación y vivió 10 años ahí vergoglio con él en ese mismo lugar ahí después de una sanción que había tenido vergoglio etcétera y después vergoglio lo llevo un año al vaticano cuando es este entonces tenemos que ir a verlo él nos va a explicar todo y había sido profesor incluso de vergoglio este escanone y él quería saber todo y estuvimos cinco horas ahí un enero me acuerdo en el colegio máximo de san miguel unas paredes así de gruesas un calor de locos no tendrás un vasito de agua le dice sebreli ya cuando empezaron empezaron se llevaban bárbaro cuando este pelafustán dice es enemigo de la cristiandad no es no no es el enemigo de la cristiandad está haciendo geofrey está haciendo está haciendo referencia a como se llama marcelo ducló no 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 perdona no está no 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 a márquez a márquez a márquez a márquez ducló esto no es para tanto a márquez porque si no la gente no va a entender a ducló le tengo le tengo simpatía porque me recomendó para ir a ver en rumanía el lugar exacto donde lo habían matado a chauchescu entonces creo yo estaba allá en en rumanía me dijo tenés que ir a tal lugar exacto y la verdad no había nadie hubo casi como 80 kilómetros para llegar ahí pero la verdad le tengo simpatía por eso bueno no no pero yo para ordenar la la referencia que hizo en realidad lo que estás contando es que sebreli tenía la capacidad de poder sentarse a debatir o a charlar con alguien que pensaba en este caso totalmente diferente recuerdo un día en la biela ahora porque últimamente la gente ni sabía la historia de sebreli ni sabía que en algún momento había sido peronista la gente no sabía eso ahora te lo cuento y entonces viene un pibe y le dice cómo le va a sebreli bien facho le dice vení sentate explicanos le dice sebreli el pibe quedó desmantelado y entonces salió y como nosotros siempre para sebreli las únicas mesas que existen existían las que estaban al lado de la ventana entonces se puso del otro lado del vidrio dice pero entrá explicanos me gustaría saber por qué no lo entró no entró fue tremendo dejame te voy a decir la imagen que yo tengo de sebreli y desmentímela o completamela yo lo veo a sebreli como uno de esos intelectuales de la izquierda clásica por esto diciendo brutalidades y decímelo sin ningún problema de la izquierda clásica o sea la idea de que el mundo tenía que cambiar hacia un sistema más justo que el capitalismo que era ateo que era liberal no era era agnóstico o agnóstico que era liberal y que en un momento se empieza a pelear con la izquierda cuando la izquierda empieza a reivindicar movimientos tercermundistas por esto y muy influido por el tercer mundo mitoburgues que tienen líderes que son totalitarios homofóbicos que van contra la parte liberal de sus creencias tipos como cadáfi por ejemplo por esa vía tipos como fidel castro por ejemplo o sea que son dictadores y que además en el medio y entonces la discusión cuando desde la izquierda que empieza a ser la dominante empieza a decir che escuchame hay que hacer una revolución y no tenemos que fijar mucho si matamos gente o no si hay una si hay democracia o no lo que hay que hacer es una revolución y punto él se pone enfrente a eso y frente a eso bueno ahí lo empieza a decir facho de derecha etcétera 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 es correcta la descripción yo trataría de hacer una especie de mini biografía así él nace en 1930 en 1948 con 17 18 años era el 3 de noviembre él nació el 3 de noviembre 3 de noviembre por eso murió dos días antes de cumplir 94 entonces él entra a lo que era la facultad de filosofía y letras de la calle vía monte con la esperanza de poder leer hegel de poder leer se encuentra con una facultad con una carrera de filosofía y letras dentro de la facultad de filosofía y letras de la calle vía monte dominada en la primera época del peronismo por la iglesia católica incluso con profesores que eran curas eso le produce una especie de impacto desde ese punto de vista empieza por no gustarle del todo el peronismo entonces se va a los bares con Mazota que a quien había conocido en el Mariano Acosta que se trajo a la cana de Argentina bueno ahí esa es la época que se separan totalmente porque él era muy antilacañante lo consideraba un irracionalista bueno vos que sos psicólogo psicólogo sí bueno y se van a leer a Hegel y a Sartre y al existencialismo y a los bares estaba lleno de bares era una especie de fiesta a cielo abierto estaba el DTL estaba todo ahí pero lentamente comienzan a tener como una relación con el peronismo que es bastante fuerte y cuando ven los incendios cuando ven los incendios de las iglesias sebrel y gay siente como algo de la guerra civil española siente como una especie de epifanía dice no el peronismo podría ser revolucionario por eso él dice mi peronismo era un peronismo a lo Marló Pontí ¿por qué? porque Marló Pontí ingenuamente creía que el comunismo podía ser democrático entonces dice mi peronismo era un peronismo a lo Marló Pontí y yo pensé ingenuamente que el peronismo podía ser revolucionario por eso una vez lo agarra Galimberti ya en el año 71, 72 en una casa en donde había armas, etcétera, etcétera y a él lo habían invitado, hay unos intelectuales y le dice venite con nosotros le dice Galimberti le dice Galimberti qué anécdota antes estaba ya yéndose para el ascensor Sebrelli se iba si vos fuiste el primero que lo dijiste y Sebrelli casi cerrando la puerta del ascensor le dice primero que ustedes son católicos yo no segundo que cuando venga el viejo a los primeros que va a matar va a ser a ustedes y cierra la puerta del ascensor y se va amigo, qué anécdota vos tenés que escribir la biografía de Sebrelli sí, como dice Fernández Díaz dice estamos esperando el Borges de Bioy pero no, no sí, sí, sí bueno el propio Sebrelli decía podés contar todo lo que quieras me decía Sebrelli te autorizó, te autorizó ¿cómo sigue la historia? bueno, entonces viene la biografía ahí él entonces estamos en los 70 año 56 él escribe que yo lo recomiendo a los que quieren defender el peronismo aventura y revolución peronista en contorno un número de contorno dedicado exclusivamente al peronismo en donde al Perindongui lo caracteriza como fascista ya en ese momento y otros como Sebrelli lo defienden en el año 56 finalmente lo termina echando Victorio Campos de Sur por querer meter una crítica a un libro que se llamaba Las Arenas que era un autor peronista Miguel Ángeles Peroni y lo termina echando viñas de contorno por peronista también no te puedo creer claro los dos lo terminan echando por peronista a Sebrelli es alucinante lee un libro lee un libro que le cambia la vida lee el prólogo de Sartre en Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon y dice tenía razón yo porque ¿qué dice Sartre ahí? dice es preferible estar con los explotados equivocado con los explotados y no tener razón con los explotadores dice Sartre ahí ese libro fue el libro clave en la fundamentación o en la fundación de la mirada pro tercermundista este argumento del lado de los explotados no importa cuáles son sus líderes estemos equivocados que del lado de los explotadores bueno ahí hay dos libros de Sebrelli años 64 y años 66 que son claves en la bibliografía de Sebrelli pero que Sebrelli finalmente termina como detestando e incluso los reescribe que uno es el famoso Buenos Aires vida cotidiana de alienación del año 64 con el cual se puede comprar un departamento a los 3 meses 4 meses había vendido en ese momento 35.000 ejemplares era una cosa un impacto tremendo encima en el año 57 había empezado la carrera de sociología con el influjo de Gino Germani con lo cual todos los tipos que salían en el año 64 la primera camada dice pero este tipo es un jodido no estudió nada sus fuentes son nada ninguna encuesta nada solo ir a Villacrespo y ver a ver cómo se visten en Villacrespo escribe un libro quiere saber cómo es una cogotuda escucha en la radio cómo habla una actriz que simula una cogotuda y así escribe un libro de sociología y del otro lado algunos como Murena le criticaban decían no pero no es espiritualista porque divide la sociedad en clases es marxista Marcelo déjame hacerte una pregunta Buenos Aires vida cotidiana y generación brevemente explica qué era y por qué él lo dio después no no es que lo dio porque él lo reescribe después y le da otro era un libro en donde divide la sociedad básicamente en la clase alta describe la clase alta describe lo que es la clase media a la cual él de algún modo pertenecía clase media baja digamos baja venida menos porque era la mamá era maestra y el papá de Zebrelli era vendedor en una marmolería pero él nace en el año 30 a la mamá la deja cesante el gobierno de José Félix Uriburo así como ahora también dejan cesantes a unos cuantos empleados públicos y el padre con la crisis del 30 se queda sin trabajo clase media clase lumpen y es decir divide en cuatro clases y va haciendo una sociología de cada clase incluso por ejemplo en el sexo él decía que por ejemplo en la clase media el sexo era más cínico más hipócrita donde las chicas supuestamente tenían que llegar vírgenes al matrimonio pero los padres de esas mismas chicas no tenían problema en tener otras relaciones en otros lugares y después entonces las chicas terminaban yendo al cine para tocar en la oscuridad a los novios porque se daban todas esas cosas y en ese libro da como una idea de que la clase proletaria no la clase lumpen que la clase lumpen serían casi los delincuentes aquellos que venían de Agatha Galif y todos esos para tu rosario la clase media era la que menos fe le tenía la clase alta le parecía interesante porque le gustaba pero él decía que tenía todos esos barrios enrevesados y el lenguaje críptico de que se decía colorado en vez de rojo etcétera para que nadie pudiera entrar ni al barrio ni al lenguaje la clase media era un desastre y la clase lumpen entonces lo que quedaba era la clase proletaria y le ponía y decía que incluso el sexo en la clase proletaria cuando volvía el obrero de trabajar etcétera etcétera decía esas cosas en el año 64 y que evolución sigue porque ahí lo tenemos entonces ahí viene año 66 se escribe Evita Venturero Militante libro que según Beatriz Arlo es el mejor de Zebrelli y que para Zebrelli es el peor en donde confronta a Evita con Victorio Campo muchos años después fuimos porque ese lo manda pero a favor de quien de Evita a favor de Evita a favor de Evita y muchos años después ese texto es una discusión con los antiperonistas lo que yo le estoy diciendo es Evita no es aventurero es militante bueno Evita es aventurero o militante porque podría ser una discusión con los peronistas depende de cuál sea la respuesta vos decís que la respuesta a esa pregunta es más militante es más militante incluso ahora me llamaron el otro día bueno ahora que no estás Zebrelli querés porque como soy el albacea me dicen que no te animás a republicarlo a hacer una nueva edición tiene que salir a sobras completas obviamente vamos a ver vamos a ver depende de él bueno entonces año 66 Evita aventurero militante ahora que pasa mientras pasaba esto eran los 30 gloriosos años es decir año 45 fin de la de la segunda guerra mundial hasta la crisis del petróleo del año 73 son 30 años en donde reina en toda Europa la social democracia una social democracia que en algunos lugares es más liberal como podría ser Alemania o en algún punto Francia con Jacques Rueff y en otros lugares como en Inglaterra mucho más socialista porque en definitiva la social democracia es una unión del socialismo y del liberalismo entonces él empieza a ver dos cosas ahí empieza a ver que con la social democracia la gente empezaba a vivir mejor se come se cura y se dupla pero además había una cosa más tremenda que es la que aparece en Tercer Mundo mito burgués él dice las minorías nosotros las minorías y ya había pasado en el año 60 y pico en el año 60 y pico había pasado Stonewall en Estados Unidos ese famoso ese famoso que los gays que estaban sentados en ese lugar en el Billis comienzan a llegar de todos lados y dicen nosotros nos vamos a vestir como queremos nos va a venir la policía acá a agarrarnos entonces él dice pero si al final en los países que nosotros denunciábamos los gays y las minorías terminan viviendo mejor que en los lugares marginales que nosotros romantizábamos entonces ahí y ahí hay un cambio ahí es donde empieza a tener una torsión y cae la dictadura en Argentina en el mundo mientras tanto estaba por un lado Margaret Thatcher y Ronald Reagan a quien que a él no le terminaban de cerrar que no le gustaban y después viene una especie de segunda oleada de socialdemocracia con Tony Blair y Felipe González que son sus adorados y Jorge Semprún y Tony Blair con Giddens y Norberto Bobbio en Italia John Rossi y Dworkin en Estados Unidos ese empieza a ser su mundo su cosmovisión es decir un liberalismo de izquierda lo que él llama un liberalismo de izquierda libro que estábamos escribiendo y que quedó inconcluso ahora estaba en izquierda un libro que se llamaba el liberalismo de izquierda claro claro porque Vargas Llosa un amigo pero había escrito un libro que se llama La llamada de la tribu en donde están todos los pensadores que son de algún modo los liberales más conservadores los liberales de la derecha serían digamos yo no creo que Vargas Llosa porque Vargas Llosa siempre tuvo posturas yo recuerdo haber hablado conmigo Vargas Llosa y decime Singapur es de derecha porque ahí le cortan la mano a los ladrones el tipo con Colombia tuvo una postura que no era la típica de la derecha más recalcitrante de Colombia es decir tenía siempre posturas matizadas sobre Medio Oriente también sobre Medio Oriente etcétera entonces estábamos él ahí digamos como que organiza su cosmovisión sobre esa idea de la socialdemocracia y el liberalismo de izquierda año 75 tercer mundo anteburgués durante la dictadura no publica nada porque se autocensura tiene miedo incluso el otro día después de que se murió buscando algunas cosas en la casa encuentro una carta que le manda a alguien porque Blas Matamoro que era muy amigo de él se tiene que exiliar por un que le habían prohibido en septiembre octubre del 76 un libro que se llamaba Olimpo y entonces en la carta él le recomienda a alguien en Europa que por favor le preste atención a Matamoro etcétera y dice tal vez me tenga que exiliar yo también en lugar de exiliarse lo que hace es empieza la carrera de sociología el proceso militar la sierra y entonces él da clases en la casa para todo un grupo de gente algunos de los cuales hoy son famosos por ejemplo Jesús Rodríguez Oscar Cetráncelo Paula Pérez Alonso en fin una cantidad de gente Horacio Tarkus es decir eran tenían que entrar de a dos y tenían que tener coartadas decir no porque venimos a buscarlo para ir al si había algún problema porque ellos tenían la idea de que todos los porteros de la zona podían ser servicios eran servicios o eran pagados o semi etcétera entonces le podían hacer preguntas y así estuvo durante seis años dando clases clandestinas no fue el único creo que Piglia por ejemplo también lo hizo algunos le llamaban la universidad de las sombras como Zebrel y otros de las catacumbas y hasta el 83 no publicó nada y en el 83 publica los deseos imaginarios del peronismo en el cual ya sí directamente rompe con el peronismo y va a aquella idea de Alperín Dongui de que el peronismo la izquierda siempre había dicho que el peronismo era bonapartista y un poco la derecha decía que era fascista qué diferencia habría entre bonapartismo bonapartismo sería la composición de clases el fascismo incluye por lo menos dos o tres matices más que sería interesante analizarlos para ver si nos están dando ahora movilización de masas que pueden ser físicas o digitales que puede ser Plaza Venecia o Parque de Sama o Plaza de Mayo grupo de lúmpenes gente que no viene de lugares homologados de la sociedad y que de pronto irrumpen y generan un este y y algunos tintes de autoritarismo y de totalitarismo y censura sobre entonces Zebrelli en el 83 respecto del peronismo en los deseos imaginarios del peronismo dice era bonapartista y también fascista déjame decirte una cosa hay algo que después quiero preguntarte y supuestamente reinado también sobre si no se en su discusión con el peronismo y con la izquierda no se pasa a cuatro pueblos como a veces pasa con Vargas Llosa o con tantos otros intelectuales y se transforma en un tipo de derecha es decir empieza a ser deslumbrado o atraído por figuras como Macri por ejemplo pero eso eso después antes quería destacar una cosa que me parece importante cuando vos lees a Freud una cosa que tiene Freud es que los libros posteriores discuten con los anteriores o sea él discute con el mismo che eso que armé el super show no me funciona ahora me funciona otra cosa y dice no porque busqué y más allá de la evolución de Zebrelli que puede ser según que la vea nadie tiene la verdad revelada sobre qué es el peronismo qué sé yo de hecho el mismo Zebrelli va cambiando la opinión sobre un tema tan complejo pero ves un verdadero intelectual que discute que todo el tiempo está pensando che yo lo que dije no es que dice yo soy lo que escribí es un dogma y el que no lo sigue es un traidor no no reviso lo que escribí porque mi experiencia de vida me hizo cambiar y eso es muy de gran intelectual de ir discutiendo con el mismo una cabeza que todo el tiempo está andás a ver que funciona basta ver los prólogos los libros en las distintas ediciones hay libros que tuvieron por ejemplo tres ediciones con bastante diferencia de tiempo y tienen los tres prólogos y los tres prólogos van explicando esas especies de ciudades de Troya superpuestas una de arriba de la otra si vos lees en Buenos Aires voy a continuar alienación las dos entonces claro uno va leyendo la primera versión y dice no esto seguro en la segunda la sacó y vas a la segunda y efectivamente lo cambió totalmente ¿no? sí ahora a mí lo que más me impactó de esta última nota que fue la que le mandé a Ernesto que nos motivó nos disparó la posibilidad de charlar con estamos hablando con de paso les comento a ustedes con Marcelo Gioffre me impresionó mucho bueno más allá de esta polémica con Márquez que no lo nombrás como Walsh a Ivan sí sí me impresionó mucho que no lo nombrás bueno Walsh es otra cosa que va cambiando al revés Walsh empieza siendo antiperonista y termina siendo este montonero bueno o Oestergel Oestergel empieza como frondicista y jugaba al tenis con Roberto Aleman y termina en montonero es interesantísimo de las dos víctimas yo la conocí mucho a Elsa Sánchez a la viuda de Oestergel y charlé muchísimo con ella y la historia de Oestergel es espectacular por eso me daba un poco de pudor cuando veía al Néstor Nauta digo esto era más complejo como dirían algunos es más complejo bueno sí claro bueno también complejo Sebrelli está claro todos estos intelectuales la gente muy brillante en general es compleja no pero digo me interesaba mucho porque a propósito hoy Ernesto lo estuvo desplegando yo también lo voy a tratar lo que pasó el sábado con este lanzamiento de este grupo de la fuerza del cielo pensaba que en tu artículo se ve claramente que Sebrelli estaba en contradicción con esto o sea su liberalismo no tiene nada que ver con estos brotes que parecen a veces empecé a ser excesivo diciéndole fascista pero pero hay conductas que lo rozan ese pensamiento pero por supuesto quiero aclarar una cosa que aprovecho que decís esto Ernesto había dicho por qué termina acercándose a Macri o apoyando a Macri y de algún modo yo también estuve seis meses como asesor del Ministerio de Cultura y lo ayudé a Mangel en la Biblioteca Nacional Sebrelli lo que decía en cada circunstancia histórica uno tiene que elegir uno el verdadero intelectual no aunque sea este pasto pollo hay que elegir hay que elegir porque si si no uno se queda el voto en blanco de algún modo es como decir resuelvan los otros porque yo soy medio tonto salvo en algún momento de la historia cuando ese esa esa abstención pues es la abstención histórica una elección sí entonces él elige en ese momento a Macri diciendo mientras ve mientras esperamos que venga una socialdemocracia europea y bueno a lo mejor convencemos a esta gente de que eso decida claro y recuerdo una discusión al aire con que tuvimos Sebrelli y yo con Jorge Fontevecchia entonces Fontevecchia decía pero ustedes están locos como pueden ver en Macri y en Bullrich y nosotros le decíamos y nos llama para preguntarnos y trajo a Harari y Harari no es un facho y se puso a charlar con Harari y a lo mejor se convence y nos llama y nos invita a comer a su oficina en Olivos y nos pregunta en Vicente López y nos pregunta cosas y con Bullrich nos llamó y dijo me arman una narrativa y quienes estaban ahí alrededor en ese momento estaba Luis Alberto Romero estaba Marcelo Cavarotti estaba Julio Montero también los acercaba ahí el antiperonismo de esa última época de Sebrelli o no bueno yo si o anti kirchnerismo si él decía que el kirchnerismo en realidad era una rama podrida del peronismo o sea que no 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 es que tenía una particular tenía más este ya a partir del 83 cuando escribe este ahí está la ruptura y ahí viene digamos después viene otra otra vertiente de Sebrelli que aparece en el año 90 y pico con el aseo a la modernidad porque ahí empieza incluir lo que sería una especie de antiguoquismo anticipado ahí digamos es un texto a ver por qué antiguoquismo bueno porque él criticaba a todo lo que fuera digamos culturas marginales el aborigenismo el feminismo el feminismo exacerbado o sea tenía una mirada muy occidentalista muy eurocéntrica recuerdo una vez que hicimos un programa que está ahí en youtube sebrelli sebrelli guariglia y yo guariglia un filósofo de un nivel extraordinario debe ser de los discípulos de Habermas Habermas también lo conoció a sebrelli se conoció estuvieron acá fueron al teatro san martín juntos dieron una charla Jürgen Hammer creo que vive tiene 100 años pero vive todavía entonces estabas con el antiguoquismo claro había como una idea en el acido a la modernidad de que todo eso digamos ya anticipadamente iba a llevar a un desastre digamos que eso exacerbándose iba a llevar a un desastre y él defiende el eurocentrismo y teníamos una gran discusión nosotros porque yo le decía tanto a Variglia como a Juan José le decía pero ¿contra qué cartabón universal contrastan ustedes? porque si ustedes son filósofos en serio tienen que tener un cartabón universal contra el cual decir no el eurocentrismo es mejor que la cultura de Medio Oriente y no existe porque no creemos en Dios y entonces no existe una tabla yo le decía esto incluso estemos cosas al aire y me decía ah bueno entonces estás a favor de la ablación del clítoris no estoy a favor pero yo no estoy a favor pero no lo puedo defender de un modo epistemológico bueno y esas eran las discusiones que tenía ahora Marcelo espera ¿qué opinaba él de Milley? bueno él lo que opinaba de Milley es en el momento de la elección dijo no hay más remedio que votarlo para sacar a esta gente que para poder importar te cobra un peaje con Tongorini ahora después empezó a sentir que digamos había tintes autoritarios que había como tintes fascistas y eso lo inquietaba de hecho pasó algo nosotros en noviembre en noviembre del año pasado él tenía seis jubilaciones porque tenía la jubilación de maestro él era maestro de escuela tenía la jubilación de maestro y tenía el premio nacional el premio nacional eran cinco jubilaciones mínimas con eso pagábamos los cuidadores porque durante muchos años tuvo sus cuidadores y la diferencia eran cien ciento cincuenta doscientos dólares que tenía ahorrados y lo íbamos pagando y de pronto este año la diferencia empezó a ser mil doscientos dólares bueno tuvimos que hacer un amparo de salud o sea el ajuste a los jubilados también le tocó a Zebrelli y sí y claro sí pero empezó a tener que vender y encima el dólar cada vez más retrasado este hicimos un amparo de salud ahora ese amparo de salud si se empieza a multiplicar y todos hacen un amparo de salud finalmente hay que ver qué pasa con las prepagas ¿no? porque si todos los viejitos que cada vez viven más y viven hasta los cien años y entonces toda la gente dice yo no puedo pagarle cuidadores a mi mamá a mi papá etcétera etcétera todos empiezan a ser amparos de salud una cosa que vos mencionás al pasar o varias veces mencionaste es como para él ser una minoría sexual o sea ser gay influía como punto de vista el lugar desde donde él miraba el mundo o un lugar importante quisiera que desarrolles un poquito más eso sí 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 esto que yo me acercé al peronismo porque el peronismo fue contra la iglesia y él era gay yo me acercé a la socialdemócracia porque veía que en esos años gloriosos entre la segunda guerra mundial y la crisis del petróleo eran esos países donde los gays estaban mejor bueno es que esto pasa naturalmente esto que decía sobre mi ley cuando él ve que el hijo de Bolsonaro le da una medallita a mi ley y le dice esto es para que nunca nunca tengas problemas por atrás y que se yo y mi ley y Zebrelli miraba eso y dice pero por lo menos tendría que haber reaccionado no él y la hermana de los más contentos con el hijo entonces dice ¿qué es esto? ¿qué pasa con esto? bueno entonces la política digamos interviene todo el tiempo él en la época de Perón en un momento en la época de Perón incluso había unos edictos famosos por el cual lo metieron preso un par de días por gay por gay claro o sea todo esto y por eso él lo criticaba Foucault porque decía ¿cómo puede ser que Foucault apoyara a la Yatola Komeini siendo gay y este pero ¿qué le pasaba por la cabeza? bueno en este momento en este gobierno hay gente que algunos públicamente y otros en privado que uno sabe que son gays y que ocupan roles importantes o de defensa y difusión del gobierno o de incluso hay un embajador en un lugar muy importante que todo el mundo conoce y sin embargo y toleran estoicamente la insistente referencia de ahora Agustín Laje las cosas que ha dicho respecto de la homosexualidad son ahora esto que vos decís de la relación con la política era curioso yo recuerdo una vez que fuimos a ver juntos al Malva Los putos peronistas la película que es de una de un colectivo gay peronista kirchnerista más que ver kirchnerista sí y entonces se viene y me dice estos vas a ver que me identifican iba a haber quilombo él no sabía muy bien que iba a pasar y dice pongámonos punta de banco atrás de todo y nos vamos dos minutos antes va a empezar la película paran el inicio de la película y aparece una chica en el frente y dice tenemos en la sala al fundador del FLH del Frente de Liberación Homosexual no queremos perdernos la oportunidad al final de la película de poder hablar con él cagamos me dice pero igual nos vamos y él decía nosotros éramos gays de biblioteca estos son gays de discoteca que jodido que todos esos tipos eran jodidos por eso digamos él por ejemplo en un momento lo llama Rodríguez Larreta alguien de parte de Rodríguez déjame agregar una cosita que tiene algo de maldad uno ha leído y ha conocido a muchos intelectuales de esa época por ejemplo León Rosicher era un gran intelectual tal vez el hijo de León Rosicher cuando no era mileísta cuando le iba de liberal pensara más parecido a Zebrelli que a su padre pero hay una diferencia de nivel entre las dos generaciones que es terrible porque vos ves el nivel de Zebrelli y el nivel de Rosicher eran tipos prolíficos abigarrados los otros son eslogans me incluyo nuestra generación es una generación mucho más de eslogans que no tenés bueno es la posmodernidad es la posmodernidad estúpida bueno lo llaman a Zebrelli Larreta no Larreta sino a alguien de parte de Larreta y entonces él iba en una época iba al Olmo ahora finalmente ya hacía muchos años que íbamos a la viera pero iba al Olmo y entonces en el Olmo Santa Fe y Pueyrredón en algún momento había sido un bar gay y esa esquina de Santa Fe era un lugar que tenía como un ecosistema gay entonces querían ponerle el nombre de Jauregui a la estación y lo llaman y le preguntan y dicen pero no Jauregui era guevarista y dice los hermanos Jauregui eran guevaristas y el Che Guevara hizo un lugar de reparación y recuperación en la cabal un map creo que se llamaba o algo así ¿cómo le van a poner eso? se lo pusieron igual por eso creo que hasta el último día detestó a Larreta por eso pero se lo pusieron porque Jauregui hizo mucho por los enfermos con HIV bueno lo que pasa es que había dos cosas por un lado esta cuestión de que era guevarista y por el otro hizo mucho también así como por ejemplo había comunistas como Vittorio Godovila que intentaron borrar al verdadero Penelón que fue el que fundó el partido comunista en la Argentina Jauregui también intentó borrar a Zebrelli a Puiga a Matamoro a Perlonger etcétera porque querían ellos reescribir la historia del colectivo gay ¿no? Marcelo para el que no lo conoce recomenda tres libros de Zebrelli que para vos son importantes a mí yo por ejemplo el de Eva Perón no lo leí y el de los deseos imaginaros voy a recomendar los que escribió conmigo no, no, no sacáis una cuestión de derechos no, bueno pero ahora tengo todos no, bueno sin duda Buenos Aires Vida Cotidiana de Alienación es un libro extraordinario porque además en esa época en que era desenfadado era un escritor extraordinario él era ensayista no escribía como la gente de la facultad no eran papers cuando venía un pibe estábamos así sentados en la viola y venía un chico de estos que estudian en la facultad sociología filosofía maestro ¿qué me recomienda para leer? porque yo me gusta escribir ¿qué me recomienda para leer? y entonces le decía la montaña mágica en busca del tiempo perdido literatura y entonces le decía pero bueno dice libros más nuevos bueno el hombre que amaba a los perros ¿ese lo recomendaba? ese lo recomendaba y entonces los pibes se quedaban no pero de libro no no empecé leyendo eso si no nunca vas a escribir bien si no vas a escribir siempre con esos tics que tienen los los académicos claro dice no sirve bueno Buenos Aires Vida Cotidiana de la Nación un libro me parece extraordinario yo personalmente con ciertas prevenciones leería la primera versión es decir con un con una cabeza en donde el liberalismo de izquierda funcione bien y se consigue se consigue todo se consigue bien ¿qué más? ahora te voy a contar una anécdota si te queda tiempo del respecto de todo se consigue nos queda poquito pero bueno el asedio a la modernidad me parece un libro descomunal descomunal y los deseos imaginarios del peronismo me parece que esos tres bueno también digamos podría decir el vacilar de las cosas es un libro más el malestar de la política es como un manual y va a Perón a Betulado Militante ¿no? ¿eh? no a Betulado Militante no 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 preferiría no este no diría tercer mundo mito burgués ¿no? y pues si no toda la obra te tira se lo dijo una vez a Lombardi fue muy gracioso porque vamos a hacer un programa con Lombardi y entonces Lombardi saca el tercer mundo mito burgués y entonces cuando nos íbamos Sebrelli me dice yo he advertido dice que dice hay dos técnicas dice cuando dice los que no han leído mi obra entonces agarran tercer mundo mito burgués que es un libro raro y entonces nombrando tercer mundo mito burgués dan la idea de que han leído la totalidad de la obra o también puede ser la segunda técnica que han leído todo tanto que entonces agarran ese libro como importante en el caso de Lombardi yo no tengo duda no bueno pobre Lombardi una chicana una chicana ya estuvo ya estuvo bastante con los chistes que le hacía David Viñas si ya está muchísimas gracias vos te quedas algo más te quedé a mi lora hablando me dice vamos a te acordar ahora me quedé a mi lora hablando pero bueno anda tomate un café con Marcelo la de todos se encuentran una vez viene un chico a hacerle una entrevista un chico gay y entonces está hablando te acordás de las teteras las teteras eran eso que iban a los baños a tener y entonces Zebrelli empieza a hablar de las teteras de los años 60 de los años cómo iban se encontraban esos encuentros furtivos así clandestinos y el pibe le dice en un momento un chico joven pero todavía existen las teteras por ejemplo yo en Plaza 11 voy a partir de ahí la entrevista se hizo al revés o sea Zebrelli lo empezó a entrevistar al pibe él quería saber todo se encuentra todo se encuentra yo quería hacer la pregunta la vida personal tuve una pareja estable bueno no y tiene que ver con eso que vos dijiste en algún momento él decía el amor te hace perder tiempo si vos querés tener una gran obra y tenés que leer tanto dice es preferible dice el sexo nunca hay que renunciar al sexo el sexo es algo extraordinario y no se puede vivir sin sexo sin amor sí él decía yo prefiero renunciar a eso que a lo mejor es interesante pero eso te hace perder demasiado tiempo ir al cine ir a comer tengo la última creo que una vez hablando con Calasso me contó un intelectual del periodismo más nacionalista más tradicional por ahí estoy describiéndolo mal escribió un libro bastante malo sobre Moreno pero bueno bueno más allá de eso me dijo que un día se cruzó con Zebrelli le dijo vos podés saber de todo pero de dónde va tal colectivo de qué lugar a qué lugar va tal colectivo no tenés idea como diciendo vos no tenés calle vos por eso caracterizás al peronismo como caracterizás porque te falta calle ¿tenías razón? no 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 era un tipo que eh mirá todavía no se pudieron no se pudo cremar pero si había un lugar él le fascinaba a Constitución él quería que las cenizas las tiremos y lo vamos a hacer desde los puentes de Constitución hacia abajo yo también estaba en Constitución porque mi abuelo tenía un negocio en Constitución y iban los locos del Borda y iban las prostitutas aquellas que tenían carbón en el coso y que guardaban ya saben se imaginan dónde la plata para que la policía no se la sacara etcétera etcétera y a él le fascinaban esas historias de Constitución y de todo eso y todo ese submundo ¿no? todo ese submundo él por ejemplo cuando fue a China lo lleva a China en la época de Mao y se va en el año 64 termina yéndose a la habitación con un bailarín cubano y ellos sentían que estaban haciendo la revolución contra los revolucionarios la contra revolución al hacer el amor en China entre dos latinoamericanos se metía en cualquier lado y me incitaba a mí a meterme en cualquier lado era un tipo que no te era digamos esa cosa de los cafés del flanera en una época caminábamos por Buenos Aires y él me iba enseñando todos los estilos arquitectónicos porque le fascinaba eso ¿no? o sea me decía este es es una mezcla de art deco pero tiene ciertos tonos racionalistas y me explicaba por qué o sea conocía Buenos Aires pero conocía y la verdad no me parece injusto decir que no tenía calle no es más creo que tenía más que yo y que bueno andaba en colectivo y en subte bastante más que yo sí Marcelo que ofre bueno además de escritor ha escrito novelas pero ha escrito también con Juan José Cebrelli es el albacea de la obra de Cebrelli así que nos enteraremos si viene una publicación masiva o no ¿no? sí hay un montón de cosas para hacer por ejemplo esto de los cursos de esos de las sombras de la dictadura esos hay que desgrabarlo y tienen que aparecer el diario de China el libro sobre el liberalismo de izquierda hay muchísimo material ahí hay cosas lo que pasa que bueno también la vida se nos acaba y hay que distorsificar el tiempo por supuesto veremos ¿no? y yo recomiendo el artículo liberalismo democrático ante la irrupción de los fascistas me parece súper actual lo escribiste hace un par de semanas lo escribí hace un par de semanas iba le había dicho a Gullot que iba a escribir sobre la relación entre Cebrelli y Zanatta y por qué no se llevaban bien porque el día que se murió Zanatta me me manda un mail porque siempre nos mandábamos mails peleando porque Cebrelli se odiaban entre ellos y entonces me dice me he enterrado de la muerte de Cebrelli no sé qué hacer con este muerto sé que me detestaba mucho no soy hipócrita pero era un grande era un grande dice quiero quiero decírtelo ahora vos no sé a quién decírselo y entonces le dije ¿lo puedo decir esto? Loris me dijo por supuesto te tengo total confianza y era una historia que ibas a ir por ahí pero terminaste hablando de Márquez los dos defendí los dos claro y entonces al final sale este Márquez diciendo ese estupendo Márquez es un tipo que yo lo habíamos ayudado cuando venía de Mar del Plata pensábamos que era un buen tipo qué sé yo y termina siendo un fascista ya nos habíamos dado cuenta cuando pidió aquel prólogo de Cebrelli y ya nos habíamos dado cuenta un poco gracias por venir Marcelo gracias a ustedes muy divertido muy interesante